Con dificultades y todo llegamos aquí a este país con un sueño, con una ilusión de una vida mejor, de algo mejor para nuestra familia. Tengo un hijo especial, un hijo con síndrome de Down, entonces cuando yo recién me casé y nació él, mi hijo me requería de todo mi tiempo, entonces estuve en la casa cuidándolo. Una única oportunidad que tuve de trabajar fue en un empaque de naranja y fue el único trabajo que yo desempeñé antes de llegar al trabajo que tengo ahorita. Me llamó mucho la atención saber que yo podía, podíamos abrir un negocio con productos ecológicos. Igual que todos ahorita nosotros, empecé limpiando casas que para mí me gustó mucho, me gusta mucho el trabajo y mientras el tiempo que lo hice, lo hice con mucho gusto, pero después tuve el reto de entrar a trabajar en la oficina y ese ha sido un reto para mí, pero también una satisfacción muy grande. La parte que a mí me gusta más es la parte en que cuando nos reunimos, sea para la junta mensual o sea para un evento, y el apoyo y la unidad que hay entre todos nosotros. Ha sido un cambio para mí muy grande, me siento más realizada como mujer, como persona porque he aprendido mucho. Tengo la satisfacción de haberlo visto graduar en una universidad. Se graduó de Psicología en la Universidad de UC San Diego y pues es una de las alegrías. Ahorita estoy apoyando a los que vienen detrás de él para que sigan estudiándonos. Le doy gracias a esta cooperativa de haberme dado esta oportunidad de superarme. Tenemos que apoyarnos en cualquier trabajo, en cualquier cosa que hagamos y más nosotros los latinos, para podernos apoyar, unir y en vez de estarnos buscando las clavas para no seguir adelante, dándonos la mano para seguir adelante. Gracias. 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 Gracias.